¿Esperaban este resultado? Esperábamos un buen resultado, como lo dije en las pasos, no gané yo ni ganamos nosotros, sino ganó la defensa a la vida, la defensa a la familia y los valores. En este caso hablamos de cuántas bancas que irían por el partido. La próxima, dame. Seis, seis. Calculamos que seis bancas, sí. Perfecto. Bueno, esperabas ese resultado, esperaban todos esa cantidad de bancas, teniendo en cuenta... Y lo notamos, obviamente, como saben, hicimos una campaña totalmente austera, con pocos recursos, y sin embargo la gente eligió esto, eligió la gente que no viene de la política, la gente que se pone en el hombro los valores, que se pone en el hombro la defensa a la vida, y que está en un espacio por convicciones y no por intereses personales. Amalia, preguntarte también la elección a nivel local, ¿tienen algunos números? ¿Saben qué ha pasado con el candidato a concejal? Creemos que entra, ¿no? Sí. Sí, sí, que entra Cozoni, así que ahí lo estamos apoyando. Bueno, preguntarte, ¿no? Ya como diputada, electa, ¿cuáles serían tus primeros pasos, tus primeras iniciativas, tus primeros proyectos? Bueno, los proyectos que vamos a presentar tienen que ver con, primero, defender a la... y apoyar a la mujer embarazada en situación de vulnerabilidad, para que no vaya a cometer algo tan atroz como es un aborto, y acompañarla desde el primer día que se entera que está embarazada hasta que su niño tiene dos años. Sabemos que los primeros dos años de vida del bebé son fundamentales para el desarrollo de ese cerebro, obviamente también de ese cerebro que le va a repercutir a futuro en la educación y en la vida. Y obviamente cuidar a los niños que han descuidado en esta provincia, porque como yo siempre digo, los niños no votan, y a nosotros los niños nos importan, porque este es un país donde el 51% de los niños come una vez al día. ¡Gracias! ¡Gracias!